Híjole, ahí viene la babosa ¡Quítate a la verga! ¡Quítate a la verga! Es un pendejo ¡No, Donkey! Por favor, alguien vaya a revivir a Donkey Por favor, ¿verdad? Sí, bueno ¡No, Donkey, no vamos, güey! ¡Chimbala suerte atrás, güey! ¡Chimbala suerte atrás, güey! ¡No friegues, güey! Ahí está, sobredome Agarraste la tarjeta Ya ¿Sí la agarraste? Ahí viene uno en tirolesa, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, pero veo a un güey en tirolesa. Eh, no lo vico. Va a estar con Zeus, güey. Mira, alberina. Que hay uno, pues si lo quieres. Ándale, ándale, ándale. ¿Cuándo van a quitar esa madre ya? Esto está la polla. Ahí viene uno, eh, crucha alberina. ¿Ahí viene uno? Sí, vienen para este rumbo. ¿Cómo sabes? Porque aquí está. Estaba escondido. Era el de la tirolesa, creo, ¿no? Puede ser. Ay, era papá, ¿qué estoy viendo ahí arriba? ¡Dale! Con culo, pendejo, un culo, la verga. ¡Ah, está tocado, güey! ¡Ah, no mames! ¡Está tocado, idiota! ¡Güey, está un golpe! Se va a ir al agua a curar, güey. ¿Dónde está? Allá, para allá, para donde vas tú, perrillo. Sí, sí, ya ve. ¡Ah, ya ve, ya ve! Está arriba el hijo de la verga. Está arriba el hijo de la verga. ¡Pero pega el hijo de tu puta madre! ¡Pero espérate, estúpido! ¡Ahí está, güey, me la veí! ¡Ahí está, güey, me la chupa! Si o no estaba en toque, si o no. ¡Le bajaste tú a Alverina y le bajé yo! ¡Ya, me la chupa! ¡Me la chupa! ¡Joder, la verga! ¡Me la chupa! ¡A un pinche toque lo dejé! Y para esto, este, aquí nos vamos a revivir a este güey. ¡Oh, se nos olvidó el donkey! ¡Ahí vamos, donkey! ¡Ahí vamos! ¡Oh, man! ¡Ven, cabrón! ¡Chivola de ojetes! ¡Que nos siga viendo, fúbame! ¡Tú ven, donkey! ¡Te damos espectáculo! ¡Joder, la grandísima! ¡Mamí, cabrón, gris! ¡Qué donkey! ¡Váganse a la verga, perros! ¡Ya se van! ¡Vehículos diferentes! ¡Ah, dejé por una moto! ¡Y es nadamas la tuya! ¡No, no, no! ¡Tú haganme por mi sacar! ¡No, pero ferme! ¿Es nada más la tuya, tú verga, o qué? ¡No, para estúpidos! ¡No, para la ropa, pendejo! Ah, verga, no hay nada Una moto y acá está un carro y conejo ¿Dónde, verga, estás, entonces? Vamos aquí, güey Nada, estás a su puta madre ¡Listo! ¡Listo! A ver esta idiota qué dice Eh, perro, no te vayas ¿Qué quieres, loco? Y le valió tres hectáreas de chorizo, ¿verdad? Dale ¿Por qué, verga, le pinta? Le pinta una uña aquí, pum Oye, voy, voy por el medallón a la verga ¿Cuál de todos? Eh, güey, pero ya va a venir la zona, ¿no? Ah, pues sí, no, ya chingamos A ver, vamos Puta, verga Están bien, verga Y de aquí viene un baboso, ¿eh? Alberí, trucha Ahí va uno Aquí, aquí Dale, 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 perrillo Espérame, 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 déjame Si no me quedé Eh Vene, vene Masacre, no, masacre, no, masacre Eso Masacre, no, masacre ¿Y su equipo? Va a estar cerca Se mueve un trucha, ¿eh? Va a estar por acá, yo creo Y acá venía el güey, corriendo A ver O es como el dunking que está separado del grupo Ey, le vale verga al dunking, ¿eh? Y nada más cuando ocupe que lo revivamos, ya vamos a saber dónde andan De que me dejaron mirando Se agüito y se puede matar de marcha a la verga, perro Estuve mirando como media hora Acá se vienen disparos, son ustedes No, 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 están allá abajo Ya estaba peleando Ya lo vi Ya me basé a uno Y a otro Sigue, perrillo Eso Oh Ahí hay un franco No, el dunking anda con todo, ¿eh? Ay, acá todo, ya ¿Qué dice el dunking? Acá hay un franco, güey Estás hasta la verga, espérate Voy, voy, voy Se lo llevo, aquí lo quiere Aquí lo quiere, yo se lo llevo Ay Ay La vi le dunking breve, ya no, hombre Este güey O sea, lo andamos persiguiendo ¿Estás viendo o qué pedo? Oh, 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 oh Venga, venga U, uh, uh, uh Ah Ah Esos manos Ah, ah, ah Güey, ahorita nos explotan a todos aquí Y un feliz Y un feliz Ándele, perro Nos van a sacar Pero con las cadenas Dale, 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 dale ¿Qué tal otro? Ya no está ¿Otro no está? ¿Otro no está? ¿Ya no está? Sí Vámonos, vámonos, fue Estos güeyes No, espérenme No, espérenme No me lleguen Aquí va a haber banda, ¿verdad? Diario hay banda aquí No, en donde hay Es en Villa Viñedo, güey No, es que Ahí sí hay Pero de más, güey No mames Ahí nos hicimos Nuestra primera victoria Perro Sí, cierto, güey Que llegaron un verguero, ¿verdad? Sí, amor Pero, güey ¿Sí tiene mira? Que verga No tiene mira Mira, mira por uno Mira, te dejo uno Ah, vete a la cerca Ni tiene mira, perro Mira, si trae mira, dice Pero la que ya viene Terminada Ay, se mueve Si trae mira, güey Hazte como el rey ¿Quién contrató a ti y yo? Yo Hazte como el rey De los snipers, perro Ándale, no mames Es un perro Sí El güey Nomás apunta y hambre Güey, pero yo no sé Cómo le hace con el puto ratón Yo no me hallo con el puto ratón Se mueve Y nomás apunta ¿Te das de cuenta, güey? Ey Nomás se ve que Apunta así leve Lo quita y dispara Y pum Ándale, ey No le deja así como que Apuntado al fijo Ey Nomás apunta como Como que sabe Donde se van a mover Los perros, güey No mames Una verga ese, güey Mira, allá anda el El medallón, eh El chico medallón Chico medallón Es la skin Es la skin Ese, güey Va a andar en la antena Ahora son dos medallones Escuchó, coche Mira Oye, oye, coche Sí, yo también Escuché el coche, güey Viene atrás Ah, es el donkey Ah, viene el donkey Mira, ahí andan Salvación Te doy la bienvenida Salvación Te doy la bienvenida Medusa Allí andan, eh Lucha Sí, ya vi los pinches El pinche agüita Lo estúpido Son los medallones Ya chingaron a uno, güey Ya lo agarraron Era, ahí va el donkey Era, ahí va Donkey, espérate, güey Están de este lado, güey Don't give a esa madre Uno tirado Es más Remátalo No, mata, mata No se va a entrar No, mata No se va a entrar No, mata No se va a entrar No, mata Uno tirado Uno está atocadísimo Ya, ya Ya está muerto Eso Ya lo chingaste a qué le da Falta el de allá Falta ese Falta ese Dale, dale, dale Dale Es un cerfero Hijo de su madre ¿Cómo corre, perro? Ahí va, ahí va, va Dale, dale Está tocadísimo Está tocadísimo Está tocadísimo Dos de veinticuatro, güey Dos de veinticuatro Vamos a ver Uno de setenta y cinco, güey Se fue en carro Se fue en carro Hijo de su puta madre No, está bien ¿Es que regresa por la... ¿De esas madres? No, ya Ya murió Pendejo Ha muerto ¿Y los medallones? Los medallones, güey Los agarraron, eh, trucha Está ririendo, güey Otra vez, perrillo Pendejo, ya baje a dos, estúpido Oh, güey Conejo La mierda No, tu culo No, tu culo Están acá, güey En el árbol Agua En el árbol Alvarina, ira Ah, rey ¿Ya lo viste? Simón Lucha Llego otro equipo, eh Simón, son dos equipos, güey Deja los que se maten, los perros No, pues ya los mataron, güey Dale, dale, pues Se los va a chingar la zona, güey Vamos a tener que venir Acá Ándele, perro ¿Querías mamar? ¿Sí? Sí Pero hay uno en el árbolito, güey Ándele, ándele, perro Sí Ándele, perro Simón Muerto Vamos por ese ¿Ya están muertos todos? Vamos por esa mano en el perrillo No, faltan los de acá Faltan los de acá ¿Cuál es? ¿Dónde? Acá Listo Déjate, abro misión Simón Arre Dale, dale Dale No, falta el que está acá El otro, el otro Ey, no dejes que llegue con él No dejes que llegue con él Ahí está Ahí está Un tirado, güey Arre, falta el que está acá El otro, el otro Ey, no dejes que llegue con él Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Aquí está Acá, voló, voló Sí, aquí está Sí, quítate, pinche Y bajó, güey Rucha, ¿eh? Ah, pendejo La zona Yo ya no traigo vida, güey Yo ya no traigo vida ¿Dónde estás? Nada, tormenta Iba Ay, vio Aguanta, aguanta Sí, sí, sí Sí, alcanza Sí, alcanza Oh, que la verga Ahí, ahí, ahí ¿Y las tarjetas? El donkey se salió Y era como que se agüito ¿Por qué? No, pinche donkey No aguanta nada ¿Te llenaste al verino? Si Mira, de todos modos ahí hay Trae igual agua, güey, de todos modos El otro pendejo se murió, ¿no, Eda? No sé, güey, no lo alcancé a ver ¿No lo mataste, Eda? Entonces sí huyó Sí, pinche perro Sí, cabrones, pues ahí lo ponen a ver el gameplay, pinches perro, güey Ahí lo ponen a ver el gameplay Era aguitado el donkey Bye bye Maldita fucking sea Me falta escudo Vámonos a la zona, güey Sí, güey, a la zona Está ahí salas, ¿no? No, güey Tampoco va a oler, güey Pero voy por el agua Ay, papá Mi bot se murió Llegó a su línea En la zona Sí, pendejo Acá están, ¿eh? Ok ¿Están en zona, eh? Simón Bájate, que te van a ver, pendejo En viñedo, güey Tienen que estar ahí De hecho aquí está Ya lo hizo ¡Bum! Madre fucka Lo chingaste, ¿sí, Eda? Sí, güey, quedan tres Simón Acá te estaba disparando a uno, ¿no? Sí, aquí hay que atacar a uno Listo Queda el otro que está allá, güey Mátalos El que se está dando con... Ay, ya nomás queda uno ¡Papi! Ay, papi ¡Muerto! ¡Eso, cabrón! ¡Muerto, perro! ¡Uh! 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 ¡Cuatro! Vamos, ¿cómo ponle al tuyo, güey? Ocho, mira Ocho, perro y perrillo Ocho, papá ¡A huevo! ¡Ah, yo cinco, güey! ¡Hijo de huevo! ¡Uh! ¡Apá, dale, trío! ¡Pérate, a trío, pendeja! ¡Apérate, a trío, pues! ¡A regresar! ¡Eh, a regresar! ¡Ah! ¡La pasión, güey, feo! ¡Uh! ¡No sabes cuál, polvo! Oye, dile a... A tu hijo si no va a jugar No, no, está en la escuela ¡Velo a sacar! Dile al director que diga yo ¡Ah, hijo de la vieja! ¡Eh! ¡Cámbialo, perro! Oye, que hicieron la tienda, ¿eh? ¡Ah! ¡Muerto! A ver, a ver, voy a ver Voy a caer a la tienda Voy a caer a la tienda, caer a la tienda, coño ¡Sí, loco!